Muy buenas a todos, soy Víctor de KimiClan y hoy te voy a explicar el concepto de masa molar. ¿Qué es la masa molar de una sustancia? Bueno, la masa molar de una sustancia no es más que la masa que hay en un mol de partículas de dicha sustancia. Y con partículas me puedo referir tanto a átomos, como moléculas, como a iones. Para que entiendas perfectamente este concepto es necesario que sepas antes los conceptos de mol y número de abogadro, que si no lo sabes te recomiendo que vayas a ver un vídeo que te dejo por aquí arriba en el cual lo explico de forma muy sencilla. Dependiendo del tipo de partícula que utilicemos, ya sea átomos, ya sea moléculas o iones, tendremos tres tipos diferentes de masas molares, pero no te preocupes porque la idea es la misma y vas a ver qué fácil. Primero voy a dejar por aquí escrita la definición de masa molar. Los tres casos que tendremos en función de la partícula que utilicemos serán los siguientes. Masa molar de un elemento, masa molar de un compuesto molecular y masa molar de un compuesto iónico. La masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus átomos. La masa molar de un compuesto molecular será la masa de un mol de sus moléculas. Pero en cualquiera de los casos con la definición de arriba tendréis más que suficiente. Masa molar de una sustancia es la masa que hay por cada mol de partículas. Después ya cada partícula tiene su caso particular. En general os sirve con esta definición hasta aquí. Bien, ahora la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Masa molar y peso molar es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Hay diferencias? Bueno, pues es lo mismo. Solo que dependiendo de la bibliografía que utilicemos, el libro que utilicemos, hay libros que lo llaman de una forma y hay otros libros que lo llaman de otra forma. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Recordar que estamos en química. No confundir en la masa y el peso en física. Porque en ese caso, en ningún caso va a ser lo mismo. Ahí sí que hay diferencias. Pero ahora mismo, hablando en química de masa molar y peso molar, no hay ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que debéis recordar. La masa molar se mide en gramos por mol. Porque son los gramos que hay en cada mol. Gramos dividido entre mol. Gramos partido de mol. O gramos por mol. ¿Vale? La unidad gramos por mol. Es decir, los gramos que hay en un mol. Y se representará con la letra M mayúscula o PM en el caso de referirse a peso molar. En cualquiera de los casos, a partir de esta unidad, vamos a deducir la fórmula para hallarla. Mira qué fácil. Arriba van los gramos y abajo los moles. Esta es la unidad en la que se mide. ¿Vale? Los gramos es una masa que representaremos con la letra M. Abajo son los moles que representaremos con la letra M. Pues la masa molar será arriba la masa en gramos y abajo el número de moles. Y aquí ya tenemos la fórmula cómo calcularla. ¿Ves qué fácil? De todas formas, si todavía no te ha quedado claro, vamos a hacer a continuación unos ejercicios con los cuales te va a quedar perfectamente clara la idea y concepto de masa molar. El ejercicio dice lo siguiente. Calcular la masa molar de los siguientes compuestos. Carbonato de magnesio y sulfato de aluminio. Para ello, primero, vamos a repasar los tres pasos que tenemos que seguir siempre que nos pidan hallar la masa molar en este tipo de ejercicios. Paso número uno. Identificar los elementos. Paso número dos. Buscar la masa de los elementos. Y por último, paso número tres. Multiplicar y sumar las masas de todos y cada uno de los elementos presentes. Bien, vamos con el primero. Carbonato de magnesio. Vamos a dibujar primero. Carbonato de magnesio. Paso número uno. Identificamos todos los elementos. Vale, vemos que tenemos magnesio, carbono y oxígeno. Primer paso completo. Buscar la masa de los elementos. Vamos a ver qué masa tiene cada uno de estos elementos. Para ello, o nos lo dan o lo buscamos en la tabla periódica. Vamos a ver. Vale, la masa atómica es este número de aquí arriba. Vale, pues vamos a ver. Magnesio. Magnesio está aquí. 24,3. Vamos a poner aproximadamente 24. Vale, el oxígeno está aquí. 15,99. Vamos a poner 16. Y el carbono está aquí, que son 12. Pues entonces, magnesio. Habíamos dicho que 24. Recordar que trabajamos con gramos mol, que es la unidad. Carbono, 12 gramos mol. Y oxígeno, 16 gramos mol. Esto es lo que corresponde a un mol de átomos. Entonces, ahora multiplicamos y sumamos para calcular la masa molar del carbonato de magnesio. Fijaros que hay un átomo de magnesio, 1 de carbono y 3 de oxígeno, por lo que el dato del oxígeno lo multiplicaremos por 3. Vamos 1 a 1. Magnesio, 24. Como hay 1, 1 por 24. Más carbono, 12. Como hay 1, 1 por 12. Y ahora, por último, oxígeno, 16. Pero como hay 3, lo multiplicaremos por 3. 3 por 16. Si hacemos esta cuenta, nos da un resultado de que la masa molar del carbonato de magnesio es 84 gramos por cada mol. Y aquí tenemos la solución. ¿Veis qué fácil? Vamos con el último apartado. Voy a dejar arriba los pasos a seguir para que no nos perdamos. Y el apartado B era sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio se escribe de la siguiente forma. Al2SO4 tres veces. Vale, vamos a ir paso a paso. Identificamos los elementos. ¿Qué elementos hay? Hay aluminio, hay azufre, S, y hay oxígeno. O los escribimos aluminio, azufre y oxígeno. Ahora vamos a la tabla periódica para ver qué masa tiene cada uno de estos elementos. Cuando lo sepamos, lo anotamos. Vale, aluminio está aquí, 26,98. Vamos a poner 27 gramos mol. El azufre está aquí, 32. 32 gramos mol. Y por último el oxígeno, que ya lo habíamos visto en el apartado anterior y son 16. 16 gramos mol. Ya tenemos el segundo paso. Ahora vamos con el tercero. Vamos a calcular la masa molar para el sulfato de aluminio. Vamos uno a uno. Multiplicamos y sumamos las masas de todos los elementos. Aluminio. Vemos que hay dos. Vale, hay dos aluminio. ¿Y cuánto pesaba cada aluminio? 27. Bien. Y ahora aquí tenemos SO4, pero está dentro de un paréntesis. Y ese paréntesis nos pone un 3. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos 3 veces la partícula SO4. Es decir, que tenemos SO4, SO4 y SO4. O sea, que tenemos 3 azufres y 4, 4, 8 y 4, 12. Y 12 oxígenos. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer también? Podemos coger el subíndice este 3. A ver, así. Este 3 y lo multiplicamos por 1 para saber cuántos azufres tiene. Y 3 por 4 para saber cuántos oxígenos tiene. En cualquiera de los casos nos tiene que salir lo mismo. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho 3 por 1, 3 azufres. 3 azufres. ¿Y cuánto pesaba cada azufre? 32. Y por último, 12 oxígenos. 12 oxígenos. ¿Y cuánto pesaba cada oxígeno? 16. Muy bien. Pues ahora ya hacemos la cuenta y nos da un total de 342 gramos mol, que será el peso molar o masa molar del sulfato de aluminio. Y con esto tenemos el ejercicio perfectamente resuelto. Bueno, espero que te haya sido útil y que ahora entiendas el concepto de masa molar, pero en cualquiera de los casos, si no lo entiendes o tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios que yo estaré encantado de ayudarte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.